Juez cita las escrituras en reproche al alcalde de Washington D.C. Un juez federal citó Hebreus 10.25 cuando falló en contra de la restricción del alcalde Murray Bowser sobre los servicios religiosos al aire libre de más de 100 personas, permitiendo que la iglesia bautista Capitol Hill en Washington D.C. reanude los servicios al aire libre en persona. Corresponde a la iglesia, no al distrito o a esta corte, definir por sí misma el significado de no abandonar, reunirnos juntos, escribió el juez designado por Tron, citando la epístola del Nuevo Testamento a los hebreos, no renunciando a reunirnos como algunos lo hacen, pero exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que se acerque el día, dice el versículo. A finales de septiembre, la iglesia había presentado una demanda en un tribunal federal, argumentando que la ciudad había violado la primera y la quinta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Al emitir un memorándum de opinión sobre el caso, el juez escribió, El tribunal determina que es probable que la iglesia tenga éxito en probar que las acciones del distrito violan la enmienda. Las restricciones actuales del distrito son una carga sustancial para el ejercicio de la religión de la iglesia. Además, el distrito no ha ofrecido evidencia en esta etapa que demuestre que tiene un interés imperioso en evitar que la iglesia se reúna al aire libre con las precauciones adecuadas o que esta prohibición es el medio menos restrictivo para lograr su interés. Por lo tanto, el tribunal concederá la moción de la iglesia de las medidas cautelares. El juez también escribió, La iglesia ha manifestado sistemáticamente que tomará las precauciones adecuadas como celebrar los servicios al aire libre, proporcionar distanciamiento social y exigir máscaras. Como explicó, el distrito no ha presentado pruebas suficientes que demuestren que es necesario prohibir una reunión con estas precauciones para proteger al público. Al compartir una actualización sobre el caso, la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur citó a su presidente, Russell Moore, respondiendo a una decisión de la Corte Suprema sobre las órdenes pandémicas de COVID-19 en curso en California. Esta pandemia es un momento peligroso. Necesitamos salir de ella con nuestra seguridad pública y nuestra primera enmienda intacta. Podemos hacerlo, pero solo si los funcionarios electos y los tribunales se toman en serio los asuntos de salud pública y las libertades constitucionales. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadio.rd.net Estamos en Tunein, iTunes y Google Play. Búscanos como Live Radio RD. Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Live Radio RD. Si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal, puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Live Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida. Somos Live. Live Radio. La música que te conecta con el cielo. Somos Vida. Somos Live.